Pandico, pandico Pandico, pandico Pandico, pandico Pandico, pandico Sada marohat na mamili Kuna kita lupa Tapi ulit magibana Pandico, pandico 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 ¿Qué es lo que se va a hacer? Y a la gente con la mano, y a la gente que se puede hacer más rápido, y no se puede dejar de salir de casa. Bien, gracias por Juan Dico. Salud de mañana. Gracias por consultorio. ¡Gracias!